Y amigos, la verdad que están pasando cosas terribles en el mundo. Hemos empezado con ese ataque de Irán-Israel, el mundo está al borde de una tercera guerra mundial, abiertamente. Veamos la respuesta que puede hacer Israel, veamos la respuesta que puede hacer el mundo musulmán, que puede hacer ese eje del mal, con una guerra abierta en Ucrania, con un Biden vendido al globalismo y con un presidente como Trump, que es el único que podría poner un poco de orden en esta situación. Pero ya sabemos que luego llegan los pucheros 2.0 y dan la victoria al que no gana las elecciones. Pero vamos a seguir hablando de cosas que están pasando aquí en España, porque dice la siguiente noticia que la legislatura de Sánchez está en manos de Conde Pumpido. ¿Y por qué está en manos de Conde Pumpido? Pues principalmente porque el Tribunal Supremo, a empezar, ha dicho que no va a aplicar la amnistía el tema de la manifestación, pero no es porque no quiera cumplir la ley, sino porque, como la han redactado, no se puede aplicar. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Lozada. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Encantado, un placer. ¿Depende tanto Pedro Sánchez del señor Pumpido? Bueno, más bien es recíproco. Sánchez depende de Pumpido y Pumpido depende de Sánchez. Pero sí, lo que ocurre es lo siguiente. Una vez que el Supremo ha dicho lo que ya sabíamos que iba a decir, y es que la malversación no cabe dentro de la amnistía, porque, como ha explicado el Supremo, la voluntad del legislador no puede estar por encima de la ley, porque una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que escribes. Y entonces lo que escribe, lo que está en la ley, es lo que hay que aplicar. Por lo tanto, el Supremo dice que aquí no hay margen para aplicar lo que usted dice que quiere aplicar y ya está. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que desde el punto de vista jurídico, el tribunal constitucional tendría que enmendar la plana al Supremo, que para Pumpido no es imposible, es realmente bastante fácil para él. Pero, hombre, tiene que retorcer el derecho que ya es complicado. Pero lo más importante no es cómo va a hacer esa pilueta jurídica, que Pumpido tiene experiencia dilatadísima en ese tipo de tareas, sino lo relevante es... ¿Sánchez va a apretar el botón para que Pumpido blanquee la amnistía y, por lo tanto, haya una amnistía gratis total a todo el mundo? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la estrategia de Sánchez? Dejarlo en el congelador. Lo dejo en el congelador y el mensaje que le lanzan los de Junts es ¿me apruebas los presupuestos o no hay amnistía? Y aquí estamos tensando la cuerda. Por una parte, Moncloa dice o me apruebas los presupuestos o no hay amnistía y los excesionistas dicen exactamente lo inverso. O me das la amnistía o no hay presupuestos. Y en ese tira y afloja en el que se encuentran el Gobierno y los chantajistas de Junts, el Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que está haciendo? Estudiar. Está estudiando los recursos de las comunidades autónomas, a ver si son competentes, está estudiando el tema a fondo, porque obviamente hay muchos recursos y hay que estudiarlo en profundidad, bla, bla, bla. Porque cuando hay voluntad de apretar el acelerador, se aprieta. Y cuando se quiere dejar en el congelador, como ocurrió con la ley AIDO, se tardaron 13 años a pesar de tramitarse por vía de urgencia. Así que aquí lo que estamos hablando es de política. Sánchez ha decidido meter el asunto en el congelador hasta que darse tiempo para negociar con Junts. Así de sencillo. Por lo tanto, Junts está agarrado por el Tribunal Constitucional. En el momento que Sánchez decida que sí, que le dé el visto bueno, esto es como los romanos, en el momento que saque el pulgar para arriba, están indultados. Pero en el momento que saque el pulgar para abajo, no hay nada que hacer. ¿Qué pasa? Que el pulgar para abajo para Junts también es el pulgar para abajo para él. Porque si Junts sabe que no hay nada que hacer con este Gobierno, si pierde la esperanza, que ahora todavía la mantiene, pero si pierde la esperanza, entonces sí que se dedicará a boicotear y a lo mejor entonces incluso podría apoyar una moción de censura. Ahora mismo, ¿qué es lo que hay? Un impas. El Gobierno está esperando a ver si Junts mueve ficha y Junts está esperando a ver si el Gobierno mueve ficha. Y en medio está España absolutamente paralizada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.